El IBEX 35 cierra una semana que ha sido una auténtica montaña rosa. El selectivo español renovó sus máximos anuales el lunes y cierra el viernes perdiendo alrededor de 400 puntos tras varias jornadas aciagas. Al mercado no le ha gustado ni un pelo que la FED planea seguir subiendo los tipos de interés aunque sea más despacio de lo previsto y para colmo el mercado laboral no da signos de ralentizarse. Los datos de empleo de junio de Estados Unidos, aunque no tan exagerados como los que dibujaba la encuesta ADP, reflejaron que la primera economía del mundo creó 209.000 nuevos puestos de trabajo, más madera y argumentos para la Reserva Federal. En el plano empresarial hoy se habla también de Telefónica ya que su filial en Hispanoamérica ha dado entrada a KKR y Entel Perú en Pangea, la compañía mayorista de fibra óptica del país andino. Además se habla también de Grifors porque Bloomberg publica que negocia con China Resources la venta de una participación en Shanghai Rush. Otra de las noticias del día es que el fabricante estadounidense de semiconductores Broadcom ha anunciado que abrirá en España una planta de fabricación de chips en la que invertirá unos 1.000 millones de dólares, es decir, alrededor de 900 millones de euros. Y al otro lado del mundo China ha multado con casi 1.000 millones de dólares a Ant Group, compañía importantemente participada por Alibaba, por violar diversas leyes sobre gobierno corporativo y protección de los clientes, entre otros.